En este vídeo voy a explicar cómo restar fracciones con diferente denominador. Como bien sabéis, el número de la parte superior se llama numerador y el de la parte inferior se llama denominador. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es reducir las fracciones a común denominador. O sea, hacer que las dos fracciones tengan el mismo denominador. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Mediante el mínimo común múltiplo. Se escribe m.c.m. Lo podéis ver escrito también con mayúscula de los denominadores de 6 y 8. 6 y 8. Mirad, hay varias formas para calcular el mínimo como múltiplo. Yo voy a enseñar dos formas diferentes. En primer lugar, voy a enseñaros la más larga. Vamos a calcular los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8. Para lo cual vamos a multiplicar los dos números por los números naturales. Entonces, por 1, 2, 3, 4, etc. Mirad, en primer lugar calculamos los múltiplos de 6. 6 por 1 es igual a 6, que vendría a ser la tabla de 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Podríamos seguir, ¿de acuerdo? Pero ya lo tenemos, que va a ser el 24. Ahora vamos a calcular los múltiplos de 8. Escribimos el número 8 y multiplicamos. 8 por 1 es igual a 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Ya se repite el 24. Sigo uno más. 8 por 4, 32. Pues bien, el mínimo común múltiplo, como su nombre indica, es el menor, o sea, el primero que se repite, común que se repitan los dos múltiplos de los múltiplos que se repitan. ¿Qué múltiplos se repiten? El 24 y el 24. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es igual a 24. Mirad, a continuación, os voy a enseñar otra forma de calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números. Vamos a escribir el número 6 aquí y a la derecha del 6 escribimos el número 8. A la derecha del 8 vamos a hacer una rayita vertical. En el lado derecho de la rayita vamos a escribir los divisores, o sea, los números primos. Comenzamos con el número 2. Como bien sabéis, los números primos son 2, 3, 5, 7, 11. Escribimos aquí el divisor 2. Si dividimos 6 entre 2, el cociente es igual a 3. 3 por 2, 6, hasta 6, 0. La división tiene que ser exacta. Y si dividimos 8 entre 2, el cociente es igual a 4. 4 por 2, 8, hasta 8, 0. Ahora el 3 no lo podemos dividir entre 2, pero el 4 sí. Si dividimos 4 entre 2, el cociente es igual a 2. 2 por 2, 4. Bajamos el número 3. El 3 nuevamente no lo podemos dividir entre 2, pero el 2 sí. Si dividimos 2 entre 2, el cociente es igual a 1. 1 por 2 es igual a 2. Aquí hemos terminado. Ahora el 3 lo bajamos y el 3 solamente lo podemos dividir entre 3. 3 entre 3, el cociente es igual a 1. 1 por 3 es igual a 3. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo va a ser igual a 2 al cubo o elevado a 3, porque se repite 3 veces. 1, 2 y 3 por 3. Mirad. 2 elevado a 3 por 3. O 2 al cubo por 3. 2 al cubo es igual a 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3 es igual a 24. Mirad. El mínimo común múltiplo es el mismo resultado. 24 y 24. Pues bien. A continuación lo que vamos a hacer es dejar el mínimo común múltiplo de denominador de las dos fracciones. Mirad. Vamos a hacer dos rayitas, una rayita para cada fracción, escribimos el signo de rectar y escribimos debajo el número 24. O sea, el mínimo común múltiplo. 24 y 24. Seguidamente lo que vamos a hacer es dividir el 24 entre el denominador de la primera fracción. Y el resultado lo vamos a multiplicar por el numerador de la primera fracción. 24 entre 6 es igual a 4. 4 por 6 es 24, hasta 24 es 0. Y 4 que es el cociente lo multiplicamos por 5. 4 por 5 es igual a 20. Ahora vamos a dividir el 24 entre el denominador de la segunda fracción y el resultado lo vamos a multiplicar por el numerador. 24 entre 8 es 3. 3 por 8 es 24. Y 3 por 3 es 9. Ya tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador o número de la parte inferior. Pues bien, lo que tenemos que hacer es dejar el 24 de denominador. Y ahora restamos los numeradores. 20 menos 9. 20 menos 9. Y 20 menos 9 es igual a 11. Y dejamos el mismo denominador. 11 veinticuatro avos. Por consiguiente, el resultado de esta resta de fracciones es igual a 11, que sería el numerador y de denominador dejamos el 24. 11 veinticuatro avos. Y para terminar vamos a hacer la siguiente resta de fracciones. Como son dos fracciones con diferente denominador, el primer paso va a ser reducirlas a común denominador. O sea, hacer que las dos fracciones tengan el mismo denominador. Por el método del mínimo común múltiplo. M punto c punto m punto de los denominadores de 14, 14 y 6. Pues bien, ahora os lo voy a explicar de la segunda forma. Vamos a escribir los dos números. Mirad, 14 y en el lado derecho escribimos el número 6. Realizamos la rayita vertical y a la derecha escribimos los números primos. Comenzamos por el número 2. Ya que los dos son números pares. Los podemos dividir entre 2. 14 entre 2 es igual a 7 de cociente. Mirad, 7 por 2 es 14, hasta 14 es 0. Y 6 entre 2 es igual a 3. Mirad, 3 por 2 es 6, hasta 6 es 0. Ahora, el 7 y el 3 no los podemos dividir entre 2, pero el 3 sí lo podemos dividir entre 3. Mirad, 3 entre 3 el cociente va a ser a 1. 1 por 3 es 3, hasta 3 es 0. Aquí hemos terminado. Ahora bajamos el número 7. El 7 lo podemos dividir entre 7. Si dividimos 7 entre 7, el cociente es igual a 1. 1 por 7 es 7, hasta 7 es 0. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo va a ser igual a 2 por 3 por 7. Mirad, 2 por 3 por 7. 2 por 3 es 6 y 6 por 7 es 42. Así pues, el mínimo común múltiplo de 14 y de 6 es igual a 42. Pues bien, el siguiente paso, como os he dicho anteriormente, sería escribir el 42, o sea, el mínimo común múltiplo como denominador de las dos fracciones. Mirad, vamos a hacer dos rayitas. Una, escribimos el signo de restar y la segunda rayita. Ahora, vamos a escribir de denominador el 42. 42 y 42. Seguidamente dividimos el 42 entre el denominador de la primera fracción. Y el resultado lo multiplicamos por el numerador de la primera fracción. 42 entre 14 es igual a 3. 3 por 14 es 42. Y 3 por 8 es igual a 24. Ahora, 42 entre 6 es igual a 7. Y 7 por 2 es igual a 14. Ya tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador. Pues bien, dejamos de denominador el 42 y restamos los numeradores. 24 menos 14. Mirad, 24 menos 14. Y si restamos 24 menos 14, el resultado es igual a 10. Con lo cual sería 10 cuarenta y dosavos. Pero la fracción la tenemos que simplificar. ¿Y cómo simplificamos una fracción? Dividiendo numerador y denominador entre el mismo número. 10 entre 2 es igual a 5. 5 por 2 es 10. Pero el 42 también lo tenemos que dividir entre 2. 42 entre 2 es igual a 21. Con lo cual, el resultado es 5 veintiunavos. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir en la parte superior. 5. Y de denominador escribimos el número 21. 5 veintiunavos. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale a me gusta y compártelo en las redes sociales, como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc. Que no se te olvide activar la campanilla para recibir notificación de los vídeos grabados. Muchas gracias y un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.